Y les invitamos a que escuchen Si la vida te da limones, aprende a hacer limonada Escucha este segmento con nuestro tío Irán Limón Aquí por esta estación Con cariño, su amigo y hermano en Cristo desde México, Irán Limón, le saluda Hermanos, se acerca el Día del Padre Que en nuestra nación mexicana lo festejamos el 21 de junio Y yo creo que es un día que así como el Día de las Madres Se festeja en muchos países También este día deberíamos de honrar a nuestros padres Felicitarles, hacerles saber quizá con algún regalo Con algunas palabras, nuestro cariño hacia ellos En algunas otras reflexiones de este segmento Les he compartido que Irán Limón es huérfano de padre Pero con la bendición de tener una madre que cumple también con esa función Y para aquellas personas que también se identifican en mi situación Por no tener un papá físicamente Por no haberlo conocido quizá O la situación que sea Pero que en este preciso momento no estés con tu padre Pues te invito a reflexionar a la luz del Señor Quien es a su vez nuestro Padre amoroso también Algunas características que nos podrían ayudar a darle un valor a este día A darle algunas palabras y algunos regalos a nuestro Padre Podrían estar desglosadas de la figura que veamos Al proveernos quizá de alimento, quizá de ropa Porque un Padre tiene esa característica Y me gustaría que la escudriñaras conmigo Un Padre provee Un Padre lleva a la casa el dinero, los alimentos, ropa Un Padre cubre también la figura de protección Un Padre protege Podría ser de inclemencias del tiempo De nuestra salud Un Padre nos protege también cuando alguien quiere hacernos daño Sale nuestra defensa Otra característica que podríamos encontrar Que ensalce a un Padre Es que también nos orienta Nos dice cuando vamos mal Nos dice por qué camino podemos seguir Orienta nuestros sentimientos también Otra característica vendría a ser también Que el Padre juega con nosotros Bromea Nos hace sonreír Nos hace pasar momentos alegres Quizá por medio de algún cuento Algún chiste O el llevarnos a pasear Mi Padre también nos puede educar Tanto en la fe Como en la moral Y por supuesto en el aspecto escolar Y una característica más Que quisiera tomar De las muchas que puede tener Es que un Padre también corrige Un Padre también llama la atención Hace ver nuestros errores Y aquí quiero hacer un alto Pues muchos comentarios Pudieran salir al respecto De esta característica de corrección Que un Padre tiene hacia nosotros Me ha tocado escuchar Amistades, familiares La figura de Padre A veces es un poco incómoda Tal parece ser que En la familia se hacen La idea De que la mamá Es la cariñosa Es la tierna Es la persona dulce Que cuida y apapacha a los hijos Y el papá Es aquel Que tiene la figura De corregir De castigar De sancionar Y reprender a los hijos Por lo tanto Pudiera ser para algunos niños Para algunos hijos La figura de un Padre Un tanto grotesca Como si fuera un enojón Sin embargo Esto no significa Que un Padre Por naturaleza Sea malo Podríamos encerrar A manera de resumen Que cada persona Habla Como le ha ido En su vida Y aquí quiero Enmarcar bastante bien La forma en que Jesús nos habla De la figura De su Padre Jesús se encuentra En su papá Dios La figura amorosa Que cuando el hijo Pródigo Se va de casa Despilfarra Toda su herencia Y al recapacitar Siente añoranzas De regresar Con su Padre Jesús nos cuenta Como el Padre Que él conoce Está lleno De características Que ensalzan La figura Paterna Amoroso Protector Piadoso Tierno Que no duerme Ni descansa Por estar día Y noche Velando Cuando es que va a llegar Su hijo Para estar atento A vestirlo A cuidarlo A recibirlo A abrazarlo A mimarlo A apapacharlo Y Jesús Nos muestra El lado Más amoroso Y tierno De un Padre Hermano Yo no sé Qué situación Estés viviendo En este momento En tu familia En la figura De tu Padre Yo no sé Si lo hayas conocido Si estés viviendo Un momento triste Con él Si estés peleando Si tengas Años De no ver O de no dirigirle La palabra A tu papá Pero quiero motivarte Con esta reflexión Acercándose la fecha Del día del Padre A que hagas un alto En tu vida Busques en tu corazón Las características Hermosas Que pueda tener Tu papá Y que pidas a Dios Por su vida Por sus años Por su cansancio Por su fatiga Y que si lo tienes A un lado tuyo Puedas incluso Brindarle tú mismo Un abrazo de paz De amor De hijo Dios nos bendiga